Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa, que después del vacilón ella se ponga melosa. Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa, que después del vacilón ella se ponga melosa. Nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor. Nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor. Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa, que después del vacilón ella se ponga melosa. Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa, que después del vacilón ella se ponga melosa. Nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor. Nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor. Yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón con mi nena. Yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón para gozar. Yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón para gozar. Yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón. Yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón. Yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón con mi nena. Yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón. Nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor. Nena, ay nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor. Para que vean los niños como quisquerías la gente gozar. Nena, ay nena, ay nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor. Nena, ay nena, ay nena, ni tú no me puedes moriré de amor. Vendela y dame Esta sí es una regla Vendela y dame Pedro sale con el tío Vendela y dame Esta vez me dé pelota Te voy a buscar la caluta Haciendo por la hierba Se dice que explotó otra Vendela y dame Dale, dale Vendela y dame Bueno, entonces la comandancia Vendela y dame A las once, a las once lo sabes Vendela y dame Pero, ¿qué es la letra? Vendela y dame Pero, dale, pochuna Vendela y dame Pero, dale, pochina Vendela y dame A la de marrilla que Vendela y dame Ahora estoy como un león Vendela y dame Que me como un hombre entero Vendela y dame No se asusten un caballero Vendela y dame Que no hay más que un vacilón Vendela y dame Pero, dale, pochuna Vendela y dame Hasta que goce mi hermano Vendela y dame Esto me pasó a mi don Cuanto con chile asociaste Y cuando fue a sentarse Una yerba se encontró Enseguida la prendió Y le dio nada a perderse Y con gente un disparate De hecho se encargar a Dios Vendela y dame Suena bien ese quinto Así Quémalo, pochuna Vendela y dame Vendela y dame Que me quieres lo sé Que te quiero jamás Has de dudar Pero la diferencia de cariño La sabes de verdad Tú has sido Para mí La idolatría Mi orgullo Mi placer Y mi ansiedad Por eso Se hiere el alma Mía Al verte De razonar Con friandad El amor No razona Ni reposa Sino después De estar saciado ya Por eso No comprende Mi tormento El vacío Que llena Si tienes La experiencia De los ejidos Si eres buena Y me quieres De verdad Compara tu cariño Con el mío Y llorará Al ver La realidad ... Que llena solas y reposas, si no te puedes, te esparzas y aboyas. Por eso no comprende mi tormento, el vacío que llena mi encanto. Si tienes la experiencia de los hechos, si eres buena y me quieres de verdad, compa tu cariño por mí y llora al ver la realidad. Por ese lunar que tiene un lugar, que tiene la vida y el corazón, por esos ojos, por esos labios, me heriste la inspiración, con los divinos que me miraron y me llamé junto a aquel lunar, aquella noche que me juraste una morpura tan eternidad. Por ese lunar que tiene un lugar, que tiene la vida y el corazón, por esos ojos, por esos labios, me heriste la inspiración, con los divinos que me miraron y me llamé junto a aquel lunar, aquella noche que me juraste una morpura tan eternidad. Enséñame el común para ver, enséñame el museo que tienes tú. Enséñame el lugar para ver, enséñame el lugar que tienes tú. Me dicen que tu lunar es un luna muy bonito, Enséñame el celular, enséñame los cielitos Enséñame el celular para ver, enséñame el celular que tienes tú Esa luna que tú tienes, yo te lo quisiera ver Enséñame los cielitos, no me hagas padecer Enséñame el celular para ver, enséñame el celular que tienes tú Enséñame el celular para ver, enséñame el celular que tienes tú ¡Dalos a los muchachos! ¡Diséñame, inséñame el luna! ¡Dalos a los muchachos! 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 Es amor Yo estoy quieto que ya no lengua llego Yo estoy quieto que ya no lengua llego Yo estoy quieto que ya no lengua llego Al lado que nos ha importado Cierto y lo que nos dejarán más Yo estoy quieto que ya no lengua llego Te voy a abrir a mí el corazón para tenerte aquí dentro Jamás tú podrás salir porque yo no lo quiero Este lindocito es para ti, negra, linda, mejor Porque yo no puedo permitir que tú no eres solita en el mundo Por eso dejo un arte que yo siempre te estaré queriendo Y hasta el día de la muerte estará dentro de mi pensamiento Al Perú es que no lo que sale Al Perú es que no lo que sale Al Perú es que no lo que sale Al Perú es que negro de mi vida Le krita en mi corazón Cuando te alface mi pala Ese cuerpo recordó Al Perú es que no lo que sale Al Perú es que no lo que sale Ay, pero cuando cierra el corazón, mira de la llave al mar Para que dentro de mi ser, pueda salir de mar Ay, pero la pena no te sale, pero la pena no te sale Ay, pero no hay de ti cuando te encuentres Y llora entre mis brazos, te mueve de nuestra mente Hasta hacer sangrar tus labios Ay, pero la pena no te sale, pero la pena no te sale Ay, pero la pena no te sale, pero la pena no te sale Ay, pero la pena no te sale, pero la pena no te sale Ay, pero la pena no te sale, pero la pena no te sale Ay, pero la pena no te sale, pero la pena no te sale Ay, pero la pena no te sale, pero la pena no te sale Ay, pero la pena no te sale, pero la pena no te sale Ay, pero la pena no te sale, pero la pena no te sale Que no te sale, que no te sale, que no te sale Mi corazón te lo ruega, él te presiente muy lejos Se lo dicen las estrellas, ellas casi nunca vienten Cuando se quieren en veras, desde el día que partiste Yo no he podido vivir, porque me faltan tus besos Y eso me hace sufrir, pero al pensar que regresas Y vuelve de nuevo hacia mí, me le daré en toda la vida Para yo poder vivir Vuelve de nuevo a mis brazos, que mi alma te necesita Porque sin tu amor no sirvo Ayúdame en este instante, mira que sin ti no vivo Pero al pensar que regresas Y vuelve de nuevo hacia mí, me le daré en toda la vida Para yo poder vivir Vuelve de nuevo a mis brazos, que mi alma te necesita Porque sin tu amor no sirvo Ayúdame en este instante, mira que sin ti no vivo Ayúdame en este instante, mira que sin ti no vivo Sin su tento y mi señor, se encontrarán por el camino Cuando el pobre campesino, va en lo cuanto a su destino Yo quiero bailar con pantalión, no puedo vivir sin pantalión Yo quiero volver con pantalión Claro que sí Hay en su humilde bohillo, donde constante delira Hay en su humilde bohillo, donde constante delira Muy tristeza está la guajira, pensando en su desvarillo Yo quiero bailar con pantalión, no puedo vivir sin pantalión Yo quiero volver con pantalión Ay guajillo Debajo de los mamillos, está pintado el arado Y ambas por los caminos, por lo cuanto a lo temprano Yo quiero bailar con pantalión, no puedo vivir sin pantalión Yo quiero volver con pantalión De nuevo que ella quisiera, que la doren en el suspiro De nuevo que ella quisiera, que la doren en el suspiro La que dejó su bubomiro, perdido por las paraderas Pero yo quiero bailar con pantalión, no puedo vivir sin pantalión Yo quiero volver con pantalión Yo quiero volver con pantalión Yo quiero volver con pantalión Voy lleno con pantalión Bailando con palentín Música Bailando con pantalión Si yo mejor Ahí, ahí,aconemos lo que ella quisiera Que la adore en el suspiro De nuevo que ella quisiera Que la adore en el suspiro La que dejó su bojero Perdido por las paladeras Pero yo quiero bailar con pantalón No puedo vivir sin pantalón Yo quiero volver con pantalón Estoy tan abargado Que no quiero ni la vida Habiendo una herida Ay, te amante, corazón Así tuve que irme Porque el alma partida No quiero ni la vida Es tanto padecer Que malo es que eres tanto Así como te quiero Y si de pena muero Si he muerto yo seré Así pasan los días Y sin poder mirarte Sin corazón cantarte De pena moriré Estoy tan abargado Yo quiero que no quiero ni la vida Abriendo una herida Ay, te amante, corazón Así tuve que irme Con el alma partida No quiero ni la vida De tanto padecer Que malo es que eres tanto Así como te quiero Y si de pena muero Bien muerto yo seré Casi pasan los días Y sin poder mirarte Mi corazón cantarte Mi corazón cantarte De pena moriré ¿Cómo podré yo seguir Viviendo esta vida Viviendo esta vida tan triste? No tengo nadie Quien me quiera Ni nadie Quien por mi sufra Vivo como abesindido Que no tengo en donde ir Y todas las noches La paso Tan solo y sin compañera Los ojos llenos de lágrimas Llorando mi soledad Maldito sea mi destino Que me quiere acabar Moriré 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 Yo no quiero vida Moriré Y me voy a matar Moriré La angustia que tengo Moriré Me va a destrozar Moriré 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 en mi aparca celebra, moriré de cosa más grande, moriré. Fueza de Juay, muchachos. Maldito. Candela. Bailesón. Arriba, muchachos, y rompele los vuelos. Ahí, moriré, moriré en mi aparca celebra, moriré, moriré y me voy a matarla, moriré, moriré la angustia que tengo, moriré. Se aproxima nochebueva, y las aves en el campo, a la orilla de los ríos. Cantan, cantan, cantanlas, y en el tono de su canto lastimero, y sin claro llegaron las navidades. Gozando. 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 ¡Gracias!